bueno amigos estamos acá y ya tenemos todas las cajas acuérdense de reservar esto y ganense estos premios ojo lo advierto a ver y vamos a cobrar esas cajas vamos a ver que nos toca vamos a tirar de alguna ah bueno esta la quería joya 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 Bien. La falta de abuelo, eh. Qué mierda. El emote se me tocó. Mira, justo dije el emote, mira. Me dio 20 solo. Ya me había tocado. Me quedan dos. Bueno. Listo. No tenemos más nada. No tenemos más nada. Si. Ah, tenía, mirá, una violeta también Bueno, eso sería todo, me despido, hasta luego, esta otra